Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasamos Los recuerdo bien Siempre en su pesar Yo sus lágrimas sé que Su alegría compartí también Cuando me amó De estación en estación Entre las dos había unión Y nada más nosotras Como debía ser Y si sola estaba Las solía acompañar Así fue cuando me amó Amén 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 Gracias por ver el video.